Me acabo de dar cuenta de que no se ha puesto a grabar. Bueno, pues he salido y mando una carta, básicamente. Gente de YouTube, lo de abajo, descripción. Punto TV. ¿Por qué has parado de grabar esto? Ahora da igual. Amigo, necesitamos tu ayuda. Un nigromante oscuro ha estado atacando inocentes por toda la costa norte, acompañado de extrañas criaturas que obedecen sus órdenes. Confío en que puedas ayudarnos con este problemático asunto e investigar por nosotros. Un admirador preocupado. No, lo siento. No, nada. Disculpa. Te consideras alquimista, ¿eh? Nunca he conseguido minarlo. Yo tampoco. Pero se vende bien. No. 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 Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes 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 Me he dejado cuatro cosas claras Y encima Fijo algo bonito Y algo que va a picar a mucha gente Que yo lo sé Otro aventurero ¡Suscríbete! 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 Ok Ok Oye ¿Se ha muerto sola la araña? ¡No! Bueno, da igual. ¡Vamos! ¡Me estoy llenando el inventario! ¡Me estoy llenando! ¡Oh! ¡Me estoy llenando! Ahora, ¿sabes una cosa que me hace gracia? Aparte de lo que he dicho en Instagram. No lo he dicho porque me faltaba tiempo. ¿Cómo se nota que la peña aquí va hablando? No... No estoy en mis directos. Porque... Como viera como trato a... Toda la comunidad. O sea, hablando. ¿Sabes a lo que me refiero? Vea, por favor. Claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero... ¿Algún otro comentario que te quedas en plan... Bro... ¿Está atacando algo? ¡Oh! Hola, Estel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo... Yo tampoco, coño, pero... Yo tampoco le doy importancia, pero... Por desgracia, yo sí que me tengo que meter. Aunque sea para dejar claro... Eso... Y luego ya... Porque si por mí fuera... Yo soy el primero que... Le da bastante igual. Ah, flechas. Hola. Tienes que me engañen. ¡Ah! ¡No! Y luego... WSUE! ¡No! 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 Vale. Lo que estaba diciendo, que es que me ha dado susto y entonces no he seguido. O sea, a mí normalmente también me da igual, pero es que no es la primera vez que me pasa, ¿sabes? Bien, bastante bien, de hecho. Seguramente de todo modo se venga directito, cortito, ya sabes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero todo chachi. Y no es la primera vez que pasa en el sentido de que... Oh, para mí. Creo que la peña es muy suya, dejámosla ahí. ¡Veo! 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 ¡Suscríbete! ¡Más huevos! ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete!